¡Cosas que no sabías! Número 1. El increíble descubrimiento bajo la Antártida. En la Antártida Occidental fueron descubiertos 91 volcanes de una altura entre 100 y casi 4.000 metros a 2 kilómetros de profundidad, siendo considerada como la región volcánica más grande del planeta. Se desconoce si aún están o no activos, pero de estarlos podría tener consecuencias preocupantes para la capa de hielo, ya que está en retroceso por el calentamiento global. Se realizaron análisis tomados con radares que pueden penetrar el hielo. Estos datos fueron comparados con registros satelitales e información geológica capturada desde el aire. Encontrando así picos que sobresalen a través del hielo y así, encontraron evidencia de la existencia de 91 volcanes concentrados en una región que se extiende por 3.500 kilómetros. Número 2. ¿Por qué las mujeres hindúes se llevan un punto rojo en la frente? El clásico lunar o punto rojo en la frente, llamado tilaka en Indy, lo llevaban los hombres y tenía un significado religioso. Designaba las marcas que los hinduistas se dibujaban con ceniza o polvo para indicar la secta a la que pertenecían. En cambio, en las mujeres este punto rojo indica que están casadas. De acuerdo con la historia, hace siglos el vínculo previo al matrimonio lo hacía el hombre, marcando con su propia sangre la frente de la mujer como símbolo del compromiso matrimonial. Número 3. Personas que viven bajo el mar. Se trata de los Baha'u, también conocidos como gitanos del mar debido a su capacidad para permanecer mucho tiempo debajo del agua. Viven en el sudeste asiático y han sido objeto de estudio por varios investigadores para intentar explicar su habilidad para permanecer bajo el agua mucho tiempo, ya que pueden bucear a profundidades de más de 70 metros sumergiéndose con unas improvisadas antiparras de madera y cinturones con peso. De acuerdo con investigadores, los Baha'u tienen brazos más grandes que los de otras personas. Estos brazos son los que hacen que se tenga más oxígeno en la sangre, permitiéndoles bucear sin máscaras ni tanques. Se cree que esto es producto de la evolución humana, ya que son los primeros humanos adaptados genéticamente para sumergirse y vivir tanto tiempo en el mar. Número 4. La fábrica de cerveza de hace 5.100 años. En Egipto se descubrieron restos de una cervecera de hace 5.100 años, y se cree que es la fábrica de producción de cerveza en masa más antigua del mundo, la cual tenía una capacidad para fermentar 22.400 litros a la vez. Este gran descubrimiento tuvo lugar en el norte de Abidos, gracias a una misión arqueológica con junta egipcio-estadounidense. Dicha cerveza era suministrada para los rituales reales que se celebraban en los centros funerarios de los primeros reyes de Egipto, ya que se han descubierto evidencias de que la bebida era utilizada en estos como ofrendas. Número 5. El teléfono más usado por los criminales. Se trata del teléfono Nokia 1100, uno de los modelos más vendidos y también uno de los más deseados en el mundo del crimen. Esto debido a que estos tenían un defecto, el cual hacía posible su reprogramación, de tal manera que era posible poder interceptar los mensajes SMS que enviaban ciertos bancos para completar transacciones de créditos. De esta forma, los criminales podían suplantar a sus víctimas y transferir el dinero a sus propias cuentas. De acuerdo con investigadores, los delincuentes estaban dispuestos a pagar aproximadamente 32.000 dólares por un teléfono Nokia 1100 en el año 2009, el cual era vendido inicialmente por menos de 100 dólares. Número 6. El violinista del diablo. Niccolo Paganini nació en 1782 en Genova, Italia, y a los 5 años aprendió a tocar la mandolina, cosa que no era muy frecuente durante la época. De hecho, se dice que una noche el diablo se le apareció en los sueños a su madre para decirle que el pequeño sería un prodigio en la música, por lo que su padre obligaba al pequeño a ensayar y estudiar música durante más de 10 horas. Paganini sufría una enfermedad llamada síndrome de Marfan, el cual afectaba sus extremidades. Debido a esto, tenía las extremidades muy largas y flexibles, por lo que podía doblar sus articulaciones de tal manera que parecía que no tuviera ni huesos o músculos, permitiéndole tocar a una gran velocidad y llegar a las notas más difíciles sin esfuerzo. Su fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo, pues en sus conciertos era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Número 7. La carretera de la muerte. Se encuentra ubicada en Bolivia y los 64 kilómetros que unen la paz con la cuenca amazónica. Su ausencia de pavimentación, su alta inestabilidad y los barrancos de hasta mil metros de profundidad la convierten en una de las rutas más peligrosas del mundo. Fue construida en la década de 1930 por prisioneros de guerra paraguayos, y su recorrido comienza a los 4.700 metros de altitud y el descanso se produce hasta los 1.200 metros, a través de una vía que tiene doble sentido, sin barreras protectoras. Se calcula que se producen unos 200 accidentes al año, aunque muchos se sienten atraídos para practicar deportes como el ciclismo. Número 8. Clases de ballet para combatir el estrés. Los soldados surcoreanos toman clases de ballet para liberar estrés. Una vez por semana los soldados cambian sus pesadas botas militares por zapatos de baile y participan en una clase de ballet destinada a aliviar algo de la tensión generada por custodiar la frontera más fortificada del mundo, la frontera con Corea del Norte. Corea del Sur todavía se encuentra técnicamente en estado de guerra con el norte, por lo que el estrés de la vigilancia de la frontera entre los dos países puede ser una pesada carga para los soldados. El ballet requiere una gran fuerza física y es muy bueno para el fortalecimiento muscular, aumento de la flexibilidad y la corrección de la postura. Número 9. La condesa sangrienta. Elizabeth Battery, una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas y adineradas de Transilvania, fue conocida como la Condesa Sangrienta por sus famosos baños de sangre, ya que de esta forma podía conservar su belleza por un tiempo indefinido, llegando a prolongar su vida durante 11 años y se dice que hubieron más de 600 víctimas que la ayudaron a verse más joven. Luego de que fuese descubierta por realizar tales actos, fue condenada a vivir encerrada en su propio dormitorio en donde recibiría comida y aire a través de una pequeña rejilla. Pasó tres años en esas condiciones y en agosto de 1614 falleció. Número 10. La fobia relacionada a las casas. Existen varias fobias relacionadas con las casas o los hogares y que por supuesto son muy poco conocidas ya que son muy pocas las personas que los padecen, pero la más curiosa es la domatofobia. Quien lo padece teme estar en una casa o edificio solo, incluso les da miedo el simple hecho de entrar a ellos. Cabe aclarar que no es claustrofobia, pues la domatofobia teme a la casa como tal. Número 11. ¿Sabías cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? Hoy en día los términos sociópata y psicópata son usados como sinónimos. Sin embargo, en los últimos años la comunidad científica ha marcado mucho la diferencia entre ambos. Los sociópatas son peligrosos, tienden a la violencia y a la crueldad. No muestran remordimiento por sus actos, generalmente debido a una lesión en la amígdala. Una parte del cerebro responsable del miedo y el juicio. Son capaces de cometer crímenes a sangre fría, anhelan el control, la impulsividad y poseen un instinto depredador. Los sociópatas son distintos y suelen pasar más desapercibidos porque tienen más facilidad para interactuar con su entorno, ya que su ética y moral están más alineados con las de la sociedad en general. Aunque también pueden padecer su trastorno debido a una lesión en ciertas regiones cerebrales, la educación también puede jugar un papel importante en que un niño se convierta en un sociópata. Número 12. El criminal de guerra nazi más conocido. Se trata de Josef Mengele, el cruel médico nazi considerado como uno de los peores criminales de guerra más conocidos. Josef Mengele realizó crueles y espantosos experimentos en un laboratorio del campo de exterminio de Auschwitz, en donde por su personalidad sádica con frialdad y falta de compasión, le valieron el sobrenombre de el ángel de la muerte, ya que era quien decidía quién iba a la cámara de gas y quién no, llegando a ordenar la muerte de casi 3.000 gitanos y asesinato de más de 300 niños menores de 5 años. Además de que solía centrar su atención en los gemelos o enanos, ya que pretendía conocer el origen de su nacimiento para aumentar el nacimiento de los niños arios e incluso poder cambiar la pigmentación del iris para así obtener más niños con ojos azules. Número 13. El Proyecto Moho. Fue un proyecto que tuvo inicio en 1957 cuyo objetivo era hacer un agujero en el fondo del mar, con el fin de que éste fuese el más profundo que hubiese hecho la humanidad. Pero en 1966 fue cancelado por el Congreso de los Estados Unidos. El proyecto fue inicialmente una ocurrencia de un grupo informal de científicos asociados a la Marina de los Estados Unidos y que se creó en los años 50. Su primera perforación en la profundidad marina fue de 950 metros y después tuvo otra a 3.560 metros. Pero a pesar de ello no se consiguió llegar a más profundidad por lo que se consideró como un fracaso, sin mencionar los daños que él mismo llegó a ocasionar tras su realización. Número 14. Una de las ciudades más frías. Se trata de Yokuska, ubicado al extremo más oriental, es decir, al norte de Siberia. Todos los días del año en dicha ciudad amanece bajo menos 40 grados, siendo ésta la temperatura más común con un clima extremadamente frío y constantes tormentas de nieve. En sus peores temporadas de fríos extremos suele alcanzar los menos 60 grados. De hecho, se cree que ha llegado a una temperatura más fría, solo que los termómetros locales no son lo suficientemente poderosos como para medirlos. En esta ciudad viven alrededor de 300.000 personas, siendo una de las ciudades más pobladas de la zona. Además de que un dato interesante de la misma es que muchas de estas personas son científicos especializados en diferentes ramas. Número 15. ¿Tu personalidad influye en la personalidad de tu perro? De acuerdo con varios estudios, la personalidad de los perros suele cambiar, al igual que la nuestra, al paso de los años, e incluso se ha descubierto en que los perros suelen adoptar similitudes en personalidades al igual que sus dueños. Por ejemplo, los propietarios más extrovertidos suelen tener perros muy activos y alegres, mientras que los dueños más introvertidos y reservados tienen mascotas más cariñosas y calmadas. Otro dato interesante sobre dicho estudio es que se descubrió que la personalidad de los perros no viene marcada desde su nacimiento, sino que la misma se puede moldear. Es decir, que los perros adoptados en refugios con antecedentes agresivos o de ansiedad, etc., puede cambiarse ante entornos distintos que lo pueden hacer sentir más relajado, haciendo de que el mismo sea más tranquilo y sociable. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete!